Hola, soy Milagros García, soy la directora de marketing en Norma Zaval y quería contaros mi experiencia profesional en esta empresa. Entré a trabajar en Norma Zaval en el año 2000, fui la primera mujer de la red comercial y eso fue un todo un reto, yo creo, para la propia organización y para mí misma. Pero sí es verdad que el equipo que había, tanto comercial como de producción, como de marketing, etc., era un equipo bastante unido, era una familia realmente y fue muy sencillo integrarse. Cuando era pequeña, bueno, pensé en principio en hacer cualquier tipo de trabajo, se me ocurrieron todas las opciones posibles, como yo creo que le ocurre a cualquier adolescente también. Ya cuando fui terminando el bachillerato fue cuando decidí que el mundo ingeniería era lo que más me atraía. Soy de una familia que todos son ingenieros y eso, bueno, yo creo que influye también. Y finalmente, bueno, pues opté por hacer ingeniería industrial. En los últimos años el papel de la mujer en la organización ha cambiado bastante, principalmente porque se han incorporado muchas más mujeres. Como decía al principio, a mí me tocó ser pionera de la red comercial, pero a día de hoy tenemos bastantes mujeres en puestos de responsabilidad técnicos y comerciales. No he pasado por muchas, pero sí es verdad que llevo 19 años en la empresa y aún no cambiando mucho de puesto, sí que he tenido la oportunidad de desarrollar diferentes funciones. Como comentaba anteriormente, primero empecé en la red comercial local y de ahí enseguida cogí el departamento de renovables, puesto que era algo, un sector en auge en España. De ahí pasamos a la internacionalización y llevé energías renovables a nivel global y en enero de este año me he incorporado como responsable de marketing. La principal oportunidad que tenemos por delante es el cambio de modelo de sociedad. La sociedad le está dando ahora importancia a mayor sostenibilidad y esto en nuestro negocio se traduce en un cambio de modelo de la red eléctrica. Todo eso hace que en esta organización podamos contribuir con un pequeño granito de arena a ese cambio transformacional. El proyecto del que me siento más orgullosa es haber liderado el desarrollo de nuestro negocio de energías renovables con un equipo de gente fabuloso y del que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque a día de hoy es un referente dentro de la organización.